Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver conjuntitos de... para fiestas, para ahora, para Nochebuena y Nochevieja que vienen ahora festividades muy bonitas y quería daros un poquito unas ideas con la ropita que hay en tienda tanto ropa de vestido como zapatos lo he combinado un poquito, chaquetitas para que veáis un poquito lo que hay y las combinaciones que haría yo, ya sabéis que yo no soy una experta en moda simplemente enseño lo que hay en las tiendas porque muchas veces me sacáis eso a colación y lo dejo bien claro, yo no soy una experta en moda de ninguna manera simplemente enseño lo que a mí me gusta, lo que yo llevaría en este caso, en este vídeo o las novedades que hay en tienda, así que espero que lo entendáis como eso no como consejos de estilista porque realmente no lo soy simplemente soy una persona que me gusta la ropa y tal y que me gusta ir a verla y como sí que a vosotras os gusta también que os la enseñe pues os la enseñe y bueno, como siempre antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de diciembre que son 50 euros en tarjeta regalo de Zara pero la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex y además la podéis utilizar a cachitos, o sea comprando una cosa aquí, una cosa allí así que estupendo, para participar es muy fácil tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de diciembre y con eso ya estaréis participando, es muy muy facilito y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno si me seguís por mi Instagram que es Duquesa de la Moda participaréis dos veces como siempre os digo, tenéis todo en la cajita de info cualquier duda me decís y yo os aclaro todo y nada más chicas, os voy a dejar con mis ideas para estas festividades empiezo enseñándoos este precioso vestido largo con purpurina en dorado que la verdad que me tiene loca, me parece precioso lo combiné con estas sandalias en negro abiertas no había gran variedad de calzado así que escogí estas abiertas aunque sea invierno y la verdad que me parece que el conjunto queda precioso la parte de arriba tiene como unas varillas muy finas con pedrería y luego el vestido como veis, tanto el escote queda divino se ajusta un poquito a la cintura y luego tiene la caída de la falda y las aberturas a los lados que creo que queda ideal también le quise poner algo por encima porque como es decir antes pues para abrigar un poco ya que estamos en invierno y le puse esta chaqueta que mirad que preciosidad de botones tiene en dorado creo que le queda ideal porque es así llega por la cinturita y pega genial con un vestido largo me gustó muchísimo sobre todo así abierta creo que le da un toque así muy bonito al look y el vestido lo tenemos por 29,99 yo me lo probé en la talla XS la chaqueta está por 59,99 y las preciosas sandalias por 29,99 también vamos con el segundo conjunto a ver qué os parece conjunté esta falda de polipiel con este precioso top de purpurina tiene como hilos metalizados también y es preciosa en este tono como rosa tirando a morado con un montón de brilli brilli en plata y así un montón de brillitos en colorín es muy bonito la falda como veis también queda estupenda así pegadita es hasta la rodilla y queda ideal me parece súper formal y preciosa y los zapatos también son de ante y son ideales el tacón es alto pero son bastante cómodos la verdad que el conjunto así a mí me encantó me parece que queda muy bonito tanto la blusita o el top como la falda y los zapatos y por aquí el top estaba por 19,99 o sea está súper bien de precio y la faldita de polipiel la tenemos por 25,99 y siguiendo por el brilli brilli y tenemos este otro conjunto ideal quise como veis combinar tanto falda como pantalón como vestido para no caer solo en los vestidos y por aquí combine este otro preciosísimo top de lentejuelas en verde que la verdad que me encantó como veis yo le di una par de vueltas para que quedara así un poquito más levantado aunque lo podéis meter también por dentro del pantalón pero a mí me gusta más así porque el pantalón es de talle alto y creo que queda precioso que se vea así un poquito la parte de arriba del abdomen y por aquí como veis también el pantalón sienta estupendo con los botones que tiene son súper estilosos queda ideal de talla o sea para las que seáis muy altas igual os queda muy corto pero a mí me encantó y también lo combine con estos zapatos en negro que me parece que le quedan divinos que os parece a vosotras y por aquí de precios el top lo tenemos por 29,99 tiene un poco de collo alto como podéis ver y queda precioso y la parte de abajo el pantalón también está por 29,99 entonces pues unos 60 por las partes de ropa y por el calzado otros 29,99 porque los zapatos también valen 30 euros y ya empezamos en Zara y lo primero que combine fue este precioso vestido que no os lo enseñé la última vez que hice haul así que me sorprendió un poquito creo que es nuevo, no sé y por aquí lo combine con estas botitas en negro que me parecieron preciosas y mirad que bonito el vestido esto planchado le dará otro toque y se verá un poco más bonito seguramente la parte de arriba y mirad que tirantes tiene por favor es que me encantó de pedrería enteros creo que le dan un toque muy elegante a lo sencillo que es el vestido y también como veis tiene la parte de las tiras que se pueden recoger en un lateral y luego lo combine también con algo un poquito de abrigo que es esta blazer ideal que es que me encantó en el negro muy formalita con los botones también de pedrería preciosos así en grande creo que queda muy bonita la combinación entre las botas que son un poco más informales el vestido que es muy bonito pero básico y la chaqueta muy formal creo que queda muy muy bonito estas botitas estaban por 49,99 y como veis son muy muy bonitas el vestido precioso también estaba de precio por 39,99 y por último la chaqueta por 59,95 y por aquí me he probado este vestido porque me habéis dicho muchas en la última vez que subí el vídeo que os encantó así que quise ver cómo queda el vestido estilo blazer que la verdad que queda precioso de lentejuelas en negro como veis lo combine con estas sandalias en punta en rojo que la verdad que creo que le dan un toque muy bonito me encantó cómo queda creo que queda precioso esto combinado con un clutch bonito y unas medias preciosas yo creo que quedará ideal y mirad qué preciosidad de vestido por favor o sea tiene hombrera y la parte delante del detalle de estilo smoking también creo que queda precioso y por detrás también queda divino además como tiene la cuerda se puede ajustar así que oye estupendo y este vestido estaba por 49,99 y la parte de las sandalias preciosas las tenemos por 35,95 que oye no están nada mal tiene también el tacón bastante alto pero también son muy cómodas encontré un traje estilo Chanel así que me lo quise probar a ver qué tal quedaba y que lo vierais un poco también y lo combine con estas preciosas botitas de ante que me suena de haberlas visto el año pasado en temporada del año pasado no sé si os sonará a vosotras a ver si os acordáis y como veis también lo combine en la parte de arriba con este top en morado eso sí le puse una pincita a la falda porque no había mi talla así que me lo probé una talla más grande pero bueno para que os hagáis una idea queda muy bonita y la parte de arriba también queda preciosa la tela es ideal es un poco abrigadita así que estupendo con un montón de hilos metalizados que da un brillo muy bonito a la tela y los botones con pedrería que también queda muy muy bonito no sé me gustó bastante el conjunto en sí aunque a lo mejor lo combinaría con otro top y en cuanto a precios la parte de la minifalda estaba por 22,95 que bueno no está nada mal el top lo tenemos por 19,95 que tampoco está nada nada mal y la parte de la chaqueta está por 29,95 y siguiendo por los vestidos encontré esta preciosidad de vestido de terciopelo en negro que la parte de arriba os quería enseñar que tiene así como un adhesivo para que no se vaya para abajo y la verdad que queda estupendo en el cuerpo hace un cuerpazo queda divino es bastante corto eso sí también lo combiné con estas botas en negro de antes que me parece que le queda muy bien al ser tan corto el vestido que sea un poco más alta la botita o el zapato y por encima me encantó esta blazer que mirad que preciosidad creo que le da un toque muy bonito combina genial y mirad que preciosidad de colores combina el rosa, el negro y el blanco y estos preciosos botones que ya sabéis que Zara saca unos botones ideales el conjunto en sí me gustó bastante la blazer también como veis tiene un poquito de hombrera y aunque sobresalga el vestido un poquito por abajo no me molesta mucho no sé qué os parecerá vosotras creo que queda muy muy bonito y también quise que os enseñaros así un poco en abierto para que veáis como queda el conjuntito y creo que queda precioso y vamos con los precios la blazer la tenemos por 59,95 el vestido por 29,95 y las botitas por 65 pero están rebajadas a 40 euros y por eso digo que seguramente sean de la temporada pasada y me probé también este traje este conjuntito en lentejuelas que la verdad que me pareció un poco demasiado recargado pero como los colores no son muy fuertes creo que queda bastante bonito lo combiné con estos zapatos así básicos estiletos y como veis forma parte de un pantalón que es bastante recto pero abajo es un poco acampanado yo le tuve que dar dos o tres vueltas para que me quedara bien porque es muy muy largo o sea que seguramente si no sois altas como yo lo tendréis que arreglar si os gusta y luego la parte del top que como veis tiene un poquito de cuello alto también y las mangas abiertas a los laterales y vamos con los precios estaba el pantalón por 49,95 que es una pasada de precio la verdad es que está un poco caro y la parte de arriba también por 49,95 o sea el conjunto nos sale a 100 euros más los zapatos que están por 40 este conjunto sí que sale un poco caro y entramos en Bershka que es la última tienda que me provee cositas y por aquí este precioso vestido es lo primero que os enseño que la verdad que me gustó muchísimo como veis la parte de arriba es estilo corsé y la parte de abajo es así como una faldita super puesta me lo probé con estas botitas en blanco que creo que le quedan divinas aunque bueno tampoco había gran variedad para combinar en zapato bonito pero este conjuntito me parece que queda precioso precioso eso sí me lo tenía que haber probado una talla más ya sabéis que las tallas de Bershka tallan como muy embutido pero bueno este no me disgustó como quedó y es que estas mangas que tiene tan preciosas no me digáis que no os parece que hace como estilo princesa pero sin llegar a ser vestido largo entonces queda muy bonito y vamos con los precios también el vestido lo tenemos por 35,99 y las botitas las tenemos por 25,99 y lo último que me probé fue un conjuntito también de terciopelo en negro bueno el conjuntito lo hice yo porque las prendas estaban por separado y no me digáis que no habéis visto hasta jartaros este corsé porque es que yo lo he visto un montón tanto por Instagram como por TikTok y por aquí os lo enseño puesto también cogeros una talla más de la que tenéis porque me lo tuve que meter con la cremallera cerrada ya que es que estaba súper apretado y luego aquí os intenté enseñar las sandalias pero como el pantalón es como muy largo no os lo pude llegar a enseñar bien pero ahora os las enseño y lo combiné con esta chaqueta también de pelo que creo que el conjunto queda bastante bonito aunque bastante juvenil para mí no sé yo esto con el ombligo al aire la verdad es que no me lo llegaría a poner porque no me sentiría cómoda y vamos con los precios empiezo con el abriguito que estaba por 49,99 el abrigo por separado la verdad es que por separado del conjunto me gustó bastante el corsé lo tenemos por 25,99 que también me gustó mucho lo que me quedó en duda fue el pantalón que lo tenemos por 25,99 y por aquí os enseño las sandalias que las tenemos por 30 euros y como veis tiene un señor tacón un tacón bastante grande pero como tiene plataforma será cómodo bueno como habéis visto en el vídeo esta vez he ido a Mango, a Zara y a Bershka porque me pillaban ahí cerquita y creo que si este vídeo va bien para la semana que viene sacaré uno de Strativarius Pool y H&M a ver si os gusta este formato de vídeo si no pues nada y no sé tenía muchas ganas de ir a ver y de probarme y a ver cómo sientan y a ver qué combinaciones hay en las tiendas sí que es cierto que en cuanto a calzado en Mango por ejemplo no había gran variedad pero pues bueno las sandalias que me probé me gustaron bastante y los zapatos de tacón también son preciosos así que bueno además es que los conjuntos y la ropa que tienen en Mango es que es preciosa queda todo estupendo incluso los vestidos que son pegados quedan divinos así que bueno yo es que ya sabes que con Mango encantada en Zara también me gustó bastante casi todo lo que he probado me pareció un poco raro ya os lo dije en el último vídeo que subí de Zara el conjunto de lentejuelas me parece que es un poco demasiado pero bueno combinándolo igual por separado con un zapato bonito y tal quede bonito pero en la tienda está puesto junto ¿vale? a mí me parece un poco exagerado aunque bueno igual depende de donde vayas ¿no? de la ocasión para utilizarlo pues no está nada mal pero bueno para mí por ejemplo es mucho y en cuanto a Bershka pues bueno ya habéis visto todo súper pegado me tuve que meter el corsé negro por la cabeza con la cremallera subida porque es que no había manera de subir esa cremallera porque es de las que se abren totalmente no había manera de subir esa cremallera o sea yo os lo comenté también en el último vídeo que subí de Mango y Bershka es que no sé qué les pasa con las cremalleras con las tallas es que tallan todo pequeño queda todo súper embutido y hay que probarse una talla más que luego te hace bolsa y es un poco horrible pero bueno de lo que me probé aquí por ejemplo en este vídeo no está tan mal como el de la semana pasada la verdad que sí que me gustó más cómo quedó sobre todo el vestidito marrón me parece precioso queda divino y este incluso para algún día así de verano de irte a cenar por la playa o alguna cosa de ese estilo me parece que queda precioso además el estilo corsés que es divino y luego la falda que tiene me parece muy bonito y este por ejemplo creo que también me lo metí por la cabeza con la cremallera subida porque tampoco subía de abajo es que no sé no sé qué pasa con las cremalleras pero bueno pero por lo menos pues un poco más decente de que no quedaba todo tan raro puesto y bueno luego el segundo outfit pues 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 bueno con la chaqueta y así intenté montar uno bonito pero al final me quedó un poco pues demasiado creo que también pero bueno en general como habéis visto hay diferentes estilos tanto en mango que son un poco más formales como en Zara que tira entre formal y juvenil y luego Bershka que es muy juvenil y hay muchísimas cosas muy monas si queréis ver un poquito lo que hay en las tiendas sí que he subido tanto el viernes como el lunes de la semana pasada vídeos de Zara y vídeos de mango y Bershka para que veáis un poquito las novedades de fiesta en general vale sin que yo me las pruebe todo y bueno me he probado alguna cosa diferente a estas así que si queréis echarle un ojo también lo tenéis por aquí y nada chicas que espero que os haya servido el vídeo que os guste como siempre y cualquier cosa me comentáis en los comentarios y nada más que me echéis un ojillo al Instagram y al TikTok que ya sabéis que por ahí yo subo mucho contenido y eso que paséis una semana estupenda y nos vemos el miércoles para el miércoles voy a subir un vídeo también un poco diferente porque no tengo grabado un vlog y pensaba subir algo no sé que me voy a poner yo para el día de noche buena porque para el día de noche vieja me voy a comprar algo pero para el día de noche buena quiero reutilizar algo que tengo porque como veis tengo un millón de vestidos y hay algunos que los tengo con la etiqueta porque es que no me los he puesto así que para el miércoles creo que subiré un vídeo mañana lo haré y lo editaré lo grabaré y me voy a probar unos cuantos outfits y a ver si me ayudáis a elegir cuál queda mejor y así que el más votado seguramente sea el que me ponga a ver el que os parece a vosotras y nada pues eso que nos vemos el miércoles un beso adiós